¿Conoces esta tremenda imagen de la niña y el buitre tomada en Sudán en el año 1993 por el fotógrafo Kevin Carter? Cuenta una historia tremenda y este fotógrafo fue muy criticado aunque a la vez recibió el premio Pulitzer al año siguiente en 1994 tras ser publicada la fotografía en el New York Times. La fotografía muestra una historia tremenda pero la verdad es que a pesar de que la gente llamó a buitre al propio fotógrafo por no haber intervenido ahí, por no haber espantado al buitre, etcétera, etcétera, lo cierto, lo que hay detrás de esta fotografía es que está tomada con un teleobjetivo. Un teleobjetivo lo que hace es aplanar la escena, es decir, hace ver que los elementos están más cerca. De esta manera, en esta fotografía, la sensación es que el buitre está mucho más cerca del niño porque en realidad es un niño de lo que realmente está. Además, como no hay nada más en la escena parece que está ahí solo y lo que está ocurriendo en realidad, o lo que parece que ocurrió en realidad, es que el niño estaba al lado de una tienda en el campamento donde se estaba ofreciendo ayuda humanitaria. De hecho, ese niño murió muchísimo más tarde, afortunadamente ahí sobrevivió y murió cuando ya tenía 14 años, también parece ser víctima del hambre. Desgraciadamente, el fotógrafo, por otros motivos y probablemente también por los acosos que sufrió debido a esta fotografía, unos años más tarde se suicidó. ¡Gracias! ¡Gracias!